Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero que pacharrufamily, muy buenas a todos Ojito pestañas con el vídeo que vais a ver a continuación No habéis visto nada igual en el Fortnite Y me atrevería a decir nada igual en Youtube Pero bueno, eso ya igual es cantearse, ¿no? Vale, es un vídeo en el que hacemos un reto, una partida que es un reto Mmm... Con alguna que otra serpiente encima, ¿vale? Y no os iba a decir nada en la intro, pero bueno, encima ganamos una partida, ¿vale? No os quiero destripar más porque de verdad el vídeo es impresionante Otros hacen retos Si mato uno, me como una grajía maloliente, me como una grajía que sabe a moco, tal Vale No, si mato uno, yo que sé, me como cualquier cosa Me tiro un huevo a la cabeza Bien Vale, pero yo os estoy diciendo que estoy jugando una partida Encima estoy ganando una partida Con medio zoológico de serpientes encima ¿De acuerdo? Así que nada, no os entretengo más De verdad que el vídeo es impresionante Yo me lo pasé muy, muy bien grabando Y no os voy a engañar Es posible que pasara un pelín de miedo Eso también ¿Por qué? Porque una bicha de estas te pega un bocadillo y me deja la cara a cuadros, tío Pero bueno, que entre... Corta, corta, corta Que entre vídeo PEN Grabación Bueno señores, pues ya nos ha cargado la partida Si digo que no estoy cagado Os estoy engañando Estoy totalmente cagado ¿Por qué? Porque ahora lo veréis ¡Qué tensión! Corta Tres Dos Uno Comienza el show Comienza el show Chavales, tengo miedo ¡Chacurruuuu! Oh my goodness Oh my goodness Dios Ahora es cuando dices Recu no quiero Matar mucho Si huele mal, sí Soy yo Vamos, vamos a ello Ahora, ¿qué pasa? Que no encuentra ¡Dios! ¡Qué tensión! ¡Cla tensión! Vale, vamos a ver si conseguimos el reto De las serpientitas Bufa, bufa Vale, ahora sí ¿En serio, tío? Tengo dos No puede ser, ¿verdad, tío? Dos iguales, tío No puede ser ¿En serio, tío? Vale Vale Ay, 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 ay Vamos, vamos, vamos ¡Un kill! Chavales, un kill Con toda la tropa gufi Que tengo ahí detrás en la silla, tío Mira todos los que somos ¿Tú crees que es fácil ganar así? Pero si estoy súper nervioso, niño Si estoy cagado A ver si me van a morder Vale Eh, eh, eh Ese ahí, ese ahí Vale, perfecto Perfecto Se me meten en la espalda, tío Se me meten en la espalda, tío Hostia, tú Eso no me gusta Eso no me gusta Voy a morir Mamá, te quiero Ojo Cuidado Otro peluche ahí Dios Qué yuyu, tío Qué yuyu, tío ¿Pero qué hace? Qué asco, tío Se me ha metido en el ojo, joder Otro kill Y eso que se me ha metido una en el orificio En el orificio ¿Dónde va esa? ¡Una sal! Cuidado con esa Cuidado con esa que se mueve Dios, 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 dios Se mueve Quiere jugar con el ratón Y con el teclado Dios, qué tensión, qué tensión No puede ser Me estás llopando la oreja ¿Qué es eso? ¿Qué es eso tú que se mete? ¡Ah! ¡Ah! Queda Qué asco, tú Qué asco, tú ¡Ah! ¡Ah, qué asco, tío! Se me ha metido en el ojo La mierda ¡No puede ser! Tú Joder, tío Joder, tío Qué asco Qué sensación más rara Oye, mis cascos, tío Mis cascos, tío, que me los rompes Tío, mis cascos Vale, pero bueno, que no puedo apoyar Que no puedo apoyar, tío Vaya tela, tío ¿Pero tú crees que se puede ganar así, por favor? Si no se puede ganar, tío Que es un socio de merda Joder, el reto de las serpientes No se lo aconsejo a nadie, tío Joder, que asco, tío Ay, no me soltaba Dios, tío, no puedo concentrarme, tío Ay, tengo una en cada brazo Tío, por Dios Uf, 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 uf Se ha movido esa mucho, tú Ay, se mueven, tío, demasiado Joder Dios, quítamela Tú, que se va el teclado Que se va el teclado, tú, quítala esa Dios, quítala que me has tirado Quítala tú Quítala tú Joder, joder Oye, déjame el teclado A ver, oye, que me está quitando los cascos Tú, que no escucho de otra vez Cuidado con el cable ¿Qué hace esa, tío? Tío, pero los cascos El casco, tú Tío En el teclado, no, otra, no En el teclado, no, tío Joder Tú, que se llaman los cascos, tío ¿Qué haces? Joder, joder, tío Y mientras tanto voy con el fular De primavera-invierno El fularcito no se me quita nunca Joder, qué asco, tío Se ha metido en la nariz, tío Y porque tenía la boca cerrada en ese momento Si no, se me mete en la boca, tío Pero, ¿cómo se puede ganar esto? ¿Me lo podéis explicar, tío? Me mandáis un pinganillo Ahora cuando podáis Ahí por el Porque es imposible, tío Es imposible, tío Es imposible ganar esto, tío Pero, ¿cómo voy a ganar esto? Por Dios Joder Joder, joder Qué sensación más rara, tío Nada, tío Nada, tío Que no hay respiro Que no hay respiro, tío Que no hay respiro, tío ¡Socorro, tú! Tú, tío Voy a llorar, ¿eh? Joder, ¿pero cuántas cabezas hay aquí? ¿Pero qué tenemos aquí? ¿El zoo de Madrid o qué? Mira, tú Lo van para el teclado Tú, que quieren jugar Me van a quitar el puesto, tío Me van a quitar el puesto, tío ¡Socorro, joder! Otra más, ¿no? ¿Pero cuántas hay? ¡Por Dios! No, no No hay ruido Tengo dos jodidas cabezas en mi boca Ya no sé lo que hago Devuelveme los cascos, tío Que se me lleva el casco, tío Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, tío Pero si es que es imposible jugar así Tengo otra por el suelo, tío ¡Madre mía! ¡El casco! ¡El casco! ¡Que me rompe el cable! ¡Socorro! Pero, tío, ¿esto qué? ¿A quién me lo puede explicar o qué? ¿O sea, qué es esto, tío? ¿O sea, qué es esto, tío? ¡Venga, ya el casco para arriba! ¡Venga! ¿Pero qué está pasando, tío? ¿Pero qué cojones es esto, tío? Pero Pero, tío ¡Socorro, tío! ¡Socorro, joder! Oye, tío Que se parte el cable, ¿eh? Mira el casco, tío ¡Quítame esa! Joder, tú Tío ¡Un coche, un coche, un coche! ¡Y le pego, tú! ¡Hay que hacer a la boca que se me mete esto! Tío, por el amor de Dios ¡Por el amor de Dios, tío! ¡Pero que se me parte el cable, tío! ¡Quítarmela! ¡Tío! ¡Pero, tío! ¡Pero, tío! ¡Que se me quita! ¡Pero cómo voy a ganar así, por Dios! ¡Esto es imposible, tío! Esto Esto es totalmente imposible, tío O sea Se me va a meter en la... ¡Me cago en que...! ¡Pero que esto no se puede ganar, tío! ¿Pero cómo quieres que gane esto, tío? Dios Dios, Dios, tío Escúchame que no escucho ¡Quítame los cascos ya de paso, joder! Es que no escucho nada O sea O sea Vamos a ver ¡Quítame que se ha oído! ¡Me cago en la leche, tío! ¡Oh! Esta es la montura del wow, tú ¡Joder! Tú verás Que se lleven los cascos Bluetooth Pero mírame ¡Mira los cascos! ¡Tú que se los llevan, tú! ¡Hostia! ¡Hostia, tú! Tú que no me huela la oreja ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! Escúchame que no oigo nada, tío ¡Joder! ¡Madre de Dios, tío! ¡Madre de Dios! ¡No me puedo ni pegar! ¡Espera, espera! Voy a colocarme en este Si no te importa, serpiente ¡Hostia, tú! ¡Oh, joder! ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¡13 quedan! ¡13 quedan, tío! ¡Esto es nuestro! ¡Esto es nuestro! ¡Pero mira el casco! ¿Dónde está? ¡Sí está roto ya, tú! ¡Mira el casco! O sea, ¿esto qué es, tío? ¿Esto qué se supone que es, tío? ¡Eh! Cuidado, no la enfades encima, tú Ya lo que me faltaba Así me van a tirar boca Dios, chaval ¿Qué hace? ¿Me está chupando la cara o qué? ¡Oh, joder! Espérate Espérate ¡Oh, joder! Y le pego con el AWP otra vez ¡Pero qué es eso, tío! ¡Pero qué es eso, tío! ¿Qué cojones es eso, tío? ¡Ahí está haciendo el le... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y yo que no puedo, tío! ¡Pero qué coño estoy haciendo, tío! Y yo con las 500 serpientes, tío ¡No puedo más! ¡Joder! ¡Joder! ¡Fua! ¡Fua, tío! ¡Joder, brother! ¡Fua! ¡Fua, fua, fua, fua! A ver, a ver, a ver, a ver ¡Uf! ¡Fua! ¡Uf! ¡Qué bueno, tío! ¡Faltan ocho! ¡Faltan ocho! ¡Oh! Y para colmo el coche va dando rosca, tío Parecía un jodido macarrón dando vueltas, tío ¡Joder! No, si los jascos al final no voy a jugar con ellos Ya no sé para qué me los pongo si no digo nada ¡Ja, ja, ja! Quedan ocho muñecos, señores ¡Ocho muñecos, tío! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Recu! ¡Vamos, recu! No sé ni cómo estoy jugando a tapar, tío ¡Madre mía! Casi se me mete una serpiente por la boca Otra me chupa la cara La otra se me encara Otra por el brazo Otra juega en el teclado ¿Pero esto qué es? ¿Canséis, tú? ¿Canséis, tú? Madre mía, tío ¡Mierda, tú! ¿Qué haces? Está atacando el ratón ¿Pero qué cojones? ¡Ah, mi casco! ¡Mi cara! ¡Cuidado con todo! ¡Cuidado! ¡Cuidado con todo! ¡No! ¡Se mete por... ¿Qué hace? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Has visto que mucho, Dios? ¡Qué casco, tío! ¿Pero qué es esto, tío? ¡Se me va el casco de paseo, joven! ¡Se me está tirando el casco, tío! Pero... Pero ¿cómo quieren que gane una partida, tío? ¿Pero cómo queréis que gane la partida? Si no tengo ni casco, ni oreja, ni nada, tío ¡Se me va a partir el casco en cuatro, tío! ¡Por el amor de Dios! ¡Dios! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! ¡Me están dando unos toquecitos por la espalda! ¡Esto es un cachondeo, tío! O sea... ¡Dios, tío! ¡El casco desparrando otra vez! ¡Pero tío! ¡Pero cómo se puede ganar una partida así! ¡Es que vienen! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Poca broma, poca broma! ¡Pero es que no me...! ¡No! ¡No! ¡Me mata, tío! ¡Quedaban dos! ¡No! ¡Tío, tío! ¡Este y otro dos más, tío! ¡No puede ser verdad, tío! ¡No puede ser verdad! ¡Lo tenía hecho, tío! ¡Lo tenía hecho! ¡Me cojo! ¡Lo he roto peluda, tú! ¡Ah! ¡Mierda, tú! ¡Se nos va de las manos, corta, 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 que se nos va de las manos de Patusa! ¡Kill, kill, 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 kill! ¡Ling, ling, 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 ling! Aquí tenemos el siguiente obsequiado Uy, pa' ahí Uy Tú Controla la cabeza, eh Que está muy cerca esa cabeza, tú, eh Enróscate bien que tienes muy... Vamos a ir a vernos bien tú y yo, eh, Albina Vamos a ir a vernos bien tú y yo No te muevas ni lo más mínimo Eh, cuidado, eh, eh, eh Chavales, reto extremo 500.000 serpientes recorrerán mi cuerpo a lo largo de la partida Conseguiremos ganar No te pierdas el vídeo Let's go Desde luego, créeme que no estoy jugando muy cómodo, amigo Lo que estáis viendo no son peluches, eh Son serpientitas de aquí, de verdad Mira cómo somos la cabeza, la de atrás Mira, mira qué mirona Mira qué cotilla, tú Mira qué cotilla, tú Es como esta, daña, es como esta, daña Vamos a intentarlo porque yo no sé si será posible Madre mía, tú Entre que no puedo respirar, me da nunca el orquestor Ni un calefactor Como vaya gente, ya no sé lo que va a pasar aquí Esto es como un collarito Ahora, entiendo la voz del padrino Se puso un par de estas antes de la peli, hermano Venga va Esto tiene que estar ganado, tío Esto tiene que estar guineado, brother A ver Joder, joder, joder Me ha tocado la cara No No Joder, qué asco, tío Me ha tocado la carita Se mueve Se mueven Se mueven Se mueven Tuta Vale Panamericana, azulita Vale Vale ¿Dónde está esto? Está tomando por saco todo esto Mira la mirona, tío Mira la mirona Cómo mira, mira cómo mira Me estás tocando el brazo Tú me estás chupando el brazo Hay una que me está chupando el brazo, tío Me está mirando Me está mirando Con los ojitos Me mira con los ojitos Lógicamente Se va para atrás Dice que no quiere saber nada de mí Cuidadito Se está montando un pedazo de nido Yo creo que en mi espalda, tío Se está montando un nido Oh, al cuello Chavales, nueva bufanda Primavera de verano Bien ceñidita, eh Vale Vale Dime, dime, dime cositas Dime cositas Me parece que esto ya está limpio Creo que no hay nadie más aquí Esto está tan limpio como mi cuello Ese que tal Oye No te muevas tú No te muevas tú No te muevas Vale, son 34 Tú tengo la silla enroscada totalmente En serpientes Aparte de mi cuello, macho Joder, tío Esto es difícil Esto es difícil No es broma Lo que tengo aquí detrás No es broma ¿Tú crees que puedes jugar tranquilo Con esto En la chepa, tío? Si hay 500 Hay 500 Yo no estoy tranquilo Y tú Supongo que tampoco O sea, es que mira, eh Es que mira tú No te las caes Esto Está En mi espalda Eso está en mi espalda Joder Aparte de la bufanda Que llevo puesta Primavera, verano Acordaros Es que Un movimiento en falso Y ¡pam! Bocado que se iba a ti Torrecu Venga ya Y No sé por qué me das Que me las van a poner más cerca Tú Oh Mierda Otra más Pero si estaban bien atrás Ahí Estaban bien atrás Tío 16 Quedan 16 Solamente 16 peluches ¿Habrá mordisco antes? No lo sabemos Pa 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 La voy a esconder para no matar a nadie Bueno, ahí me da igual ¿Qué hace? ¿Qué hace esa tú por mi oreja? Quítamela El casco tú Pero bueno ¿Cómo quieren que ganen así? Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Que le metí almeja Que le metí almeja A ese también Me cago en la rata peluda Hermano No puede ser No puede ser Y le meto mocha El bicho tú A mi madre El bicho No te creo No te creo Tengo serpientes por todos los lados Madre mía Madre mía Otro más No tío No puede ser Otro más aquí En serio tío Otro kill Esta gente no sabe Que estoy jugando Una dificultad añadida Niño de 500.000 bichas encima Vale Bien Hay una que saca yo A ver Ha hecho Me voy del recu Y se ha ido para la mesa Dice que quiere jugar Esta de negro quiere jugar No corre tío Tengo miedo Madre mía No sé si mañana llegaré con vida No sé si mañana llegaré con vida Hermano No sé yo qué haremos No sé yo qué haremos SOS SOS Parece que están tranquilas Parece que no quieren moverse Vale Vale Tranquilidad Tranquilidad Lo tenemos hecho Lo tenemos hecho Equipo Equipito Vale Si 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 Ole Buenísimo Buenísimo un tamborcito De estos Que hacen Que hacen Que hacen Que hacen Ahora si baby Ahora si baby Me están rascando la espalda Hay alguna que me está soplando la nuca Y todo No Vale Esto no es muy cómodo Esto no es cómodo de jugar equipo Yo lo digo yo Esto no lo recomiendo No lo hagáis en casa chavales Esto no es cómodo Esto no es cómodo Dios me está yendo por el costado Me quiere morder el hojaldre Tío Vale Escudo gordo Obviamos Obviamos que llevamos medio zoo de Madrid Y la chepa Vale Vamos a obviarlo Uh Cuidado Se aproxima una serpiente por el teclado Se aproxima una serpiente por el teclado Cuidado Mira tío Cómo se va a ganar así tío Es imposible ganar esto Otra chepa tú Otra cuello ahí Madre mía tú Madre mía tú Eh no chupa este brazo Hay una que me está chupando el brazo Literal No vas tu pastelito Se pira de parranda Dice que esta se pira Tío Es imposible Estoy más pendiente de que no me muerda una serpiente Que del game tío Cómo vas a ganar esta game tío Ya no ha sido ospiense gente Vamos que nos vamos Otra bufanda ahí Otra bufanda Está aprieta Está aprieta Uh no Otra vez el teclado no tío Se va para el teclado también No toques el teclado Que me reinices el PC Me cago en que me está tocando el mapa tío Joder 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 Otra más Otra más Se me baja Ay dios Ay dios Se me mete por debajo Tú Se me mete por debajo Madre mía tú Madre mía tú Joder 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 Tú no me toques ahí Estás en mi brazo Estás en mi brazo Último aviso para navegantes Dios tío Están apretándome A saco Que cuello No ¿Quieres pasar? Que van dos a la mesa Dios Que escalofrío tú Jajajaja Eh Que van dos al teclado Oye Oye Que me bloquean en el PC Lo 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 Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero esto que es Pero esto que es Se me ha puesto modo ventana Y todo esto tío ¿Cómo se pone? Joder 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 Se va otra para allá tú Se me ha puesto la calculadora Jajaja Otra para el teclado Ayuda 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 Que se dispersan Jajaja Socorro tú Otra para el teclado Pero bueno Jajaja Invasión tú Así es imposible ganar Se va por debajo del sofá tú Jajajaja Eh Otra para Jajaja Que se dispersan tú Que se mandos para la mesa Jajajaja Así no se puede jugar Gente A veces es imposible tío Pero como vas a ganar esto tío Jajajaja Esto es imposible tío Ay no me Me estás rozando tú Jajajaja Oye Si ves que tal Te lleva mi casco tú Mira que curiosa Mira como miran Jajajaja Las dos curiosas ¿Cómo? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué crees que estás haciendo tú? A ver 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 Un momento Un momento Crucis Crucis Que me atragantas tú Que me ahogas Madre mía Otra vez para el teclado Otra dos para el teclado Están muy pesadas Mira Jajaja Jajaja Ha metido gol en la portería Tú Se va otro para el teclado Jajaja Pero así es imposible ganar Tío Así es imposible ganar Que me ahoga tú Madre mía Tengo una en la chepa ¿O qué? Porque la estoy aplastando ¿Puede ser? Madre mía Madre mía tú Pero si es que aquí ¿Quién va a ganar? Si estoy más tieso Estoy más tieso Que el palo de un maniquí Pero bueno Tú Esta me está ahogando Esta Cagaré Tú Suelta un poquito Máquina Suelta que respiro un poquito Bueno pues Cinco me lo he nivelado No 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 me vengas tú No me vengas tú Tengo uno aquí Vale 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 Tengo uno aquí abajo ¿No? ¿Dónde está? Vale Kill 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 Lo tengo Lo tengo Lo tengo El kill Y sigue viniendo serpientes Y llevo kill Vale 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 Dime Dime cosita Dime Dime Todas las cosas Joder 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 Y aún así estoy matando No me lo explico Tío Madre mía Tú Madre mía Vale No hay ninguna cabeza aparente A la vista No hay ninguna cabeza a la vista Gente Saltamos por aquí Nos faltan 15 Vale Sí Siguen faltando 10 muñecos El casco El casco tú El casco tú El casco tú Si sobrevive el casco Si sobrevive el casco Va a ser un milagro Un milagro Tú milagro A ver ese casco Niño Bueno Me quedan 9 Chavales Esto se puede hacer Se puede winear el reto Se puede winear el reto Titi Tiritiritiriti Vale Trampa ahí Era opio Era opio El opio con queso Que había una trampa ahí Bien 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 Vamos a poner aquí trampitas Otra aquí Otra aquí Otra aquí Y ya está Ya hemos puesto todas las tropas posibles Por haber Perfetti P-R-U-E-Fetti Mira la mirona esa como mira Mira como mira Vale Vale Ufa La trampita esta Este es el tufele Tío ¿Por qué tengo Una cabeza de serpiente por aquí? Madre mía tío Madre mía tío Si gano sin que me muerdan Va a ser un jodido logro tío Mira la mirona Habéis visto la película piecitos Pues esta tiene el cuello más largo que piecito tío Que los cuello largos Mira como se asoma Mira como se asoma Que se asoma Alfombres verdes Mira como se asoma Hay aquí algo ¿no? Hay aquí algo aquí Donde está el escudo gordo Quiero el escudo gordo tío Vale Quedan dos Se quedan dos señores Perdón Me está atusando la cabeza Tengo una jodida serpiente En mi cabeza tío No puede ser verdad Vale Si tengo Dos serpientes en mi cabeza Dos No quiero una Quiero dos Vale Uy Otra vez para abajo Pero otra vez para abajo Tronky Quédate quieta Quédate quieta Quédate quieta No te acerques a mi brazo No te acerques a mi mano Madre mía Madre mía tú Me he quedado un momento Uy que se asombró No sé con qué No me vayas a morder ¿no? No me morderás ¿no? No me morderás ¿no? Ven, 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 ven Oye, te voy a joder Eh, eso que viene es la cabeza Eh, tengo una jodida cabeza En mi cuello Uh, saca lengua Es una relación Naturaleza humano Uh Yo no sé exactamente Qué estará pensando Pero Espero que no piense lo que yo No me comas Sí Cuidado, cuidado Adiós ¿Qué es eso? Menudo morlaco Uy Col, 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 col Pan, 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 pan Tres peluches Uy ¿Para qué hablaré tú? Ya me han colgado otra Uy Ya me han colgado otra Dulza, misa Uy Oh, baby, I want to you Only you Amores que matan, amores que rían Rufitas que rufan Son de rufas Se mueven todas Tío Contención Madre mía Me trae me tiré en boca Tengo un nudo aquí montado Tú que ni los alpinistas Mota en este nudo, niño Oh my goodness Cómo se mueven todas Yes Viene gente Vale, viene Peña Gris y Win Cuidado, vienen dos Dos Uf, están apretando demasiado Tú que no apretéis tanto, tío Que se van, que se van Tío, que se mueven todas, tío Cagaré, me cagaré Oh, baby Oh, todas se van a hacer un burruño detrás, creo No puede ser Se evacúan, se evacúan No me quieren, no me quieren Ah, se me la cabeza una por ahí Una mirona Ah, se me la cabeza, tusta Vale Vuelve otra Otro collarcito Joder, 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 brother Joder, joder, brother Nos está muy cómodo Que digamos tú Oh, kill, 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 kill Kill, 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 kill Vale, ya va una ahí Ya va una aquí, ya va una aquí, ya va una aquí Madre mía, no paran de moverse, tío Tengo miedo Otra SOS SOS, chavales No Oye, me está tocando Me está tocando todo el cuerpo, tío Cuidado Va, kill, 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 kill Meto las mirolas que tengo, niño Se estira más que el piecito Uy, esta se está moviendo mucho por mi brazo Hay una que parece piecito, niño Mira qué cuello Se está tirando a fuego Uy, ya está Tú Vamos a llevarnos Otra más ahí Pero cómo quieren que gane así Cómo quieren que gane así, tío Vale, tengo piecito desplazándose Tengo piecito desplazándose Tengo piecito No No Se me mueve Vale, vale Tranquilidad Tranquilidad Dios Se me mueve demasiado Mi casco Oye, tú Que te lleva mi casco Oye, máquina Máquina, que mi casco Oye 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 Se me lleva en el casco, tío Eh Ya está Ya está Eh, corta esto No Seguimos 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 Otro más al suelo, primo No No, tío Me matan Me cago en las ratas peludas, tío Mira cómo van a la de detrás, tío Madre mía, mi madre El bicho Mandarina Mandarina para el bicho Mandarinas para el bicho Presión al recu Presión de recu Tira el cuello, serpiente, primo Madre mía, madre mía, madre mía Madre mía, madre mía, madre mía Quiero ganar Quiero ganar el reto Está a punto de completarse el reto A ver, a ver Madre mía, mi madre mía El bicho está reventado el peluche ¡Ah, ja, ja! ¡Sí! ¡Guineada! Mira mi lengua buifida Guineada con 500, 500, 500 Ese recu Como mola Chavales No hace falta que veáis al zoo Veis este vídeo Y veis 48 serpientes En mi auténtico cuello En el brazo En la cara Me han choplado en un cal Lo que tú quieras, tío ¡Sí, sí, sí! Nos vamos pa'l YouTube Tan, tan, tan Guineada TIRIRIRIRITITITITITITITITITITITITITI Pues hasta aquí este pedacho de vídeo. Como veis, sigo teniendo la cara intacta. Yo no daba un duro por mí, ¿vale? Yo no daba un duro por mí teniendo esas pedazos de bichas encima. Ganamos la partida, tío. Ganamos una partida. Y luego encima otra quedamos entre los top 10. Con 500 serpientes alrededor de mi cabeza, tío. Que me estaban quitando los cascos. Que me estaban quitando el ratón. Que se metían por el teclado. Pero bueno, si es que eso es complicadísimo de ganar una partida. Pero bueno, lo conseguimos. Reto conseguido. Así que nada. Si os ha gustado el vídeo. Si os ha parecido divertido. Plantead en comentarios otro tipo de retos que podamos llegar a hacer. Apoyad el vídeo al máximo. Reventarle a likes. Compartirlo. Que tenga un montonazo de visitas. Y seguiremos haciendo de este tipo de retos. Para que se anime un poquito la gente, ¿no? Así que nada. No os entretengo más. Y ya sabéis, como siempre. Darle al like. Suscribiros. Y activar la campanita. Lin, 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 lin. Nos vemos en el zoo. Otro espectador Lo lien y se une la otra Están mirando las dos ahora Si veis a un fade me lo dices, eh Ese que tal Cuidado Cuidado tú Vale, vale, vale Tenemos grieta, equipo, tenemos grieta Tenemos grieta, la vamos a pillar A esa, recu, buenísimo Vamos a poner aquí en la tormenta Vale, 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 vale Vale, vale, vale Que me quedo sin oxígeno Que me quedo sin oxígeno Vale, veo a alguien ahí He divisado un peluchín, he divisado un peluchín Ay Dios, que me está en la cabeza, una tú Que tengo una en la cabeza, tío Que tengo una en la cabeza, tío No ¿Qué es eso? ¿Qué me está tocando? ¿Qué me está tocando tú? Que se cae, que se cae Mis cascos Mis cascos Mis cascos tú Joder, mis cascos tú ¿Qué te me está pegando uno? Que me pega uno Déjame en paz Dios No, me ha matado Pero Tío, si no puedo jugar Sí, mira Se me lleva lo calco, tío Pero como acá no vas a ganar así Es imposible, tío Es imposible El H me lleva lo calco No 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 No